Hay que ampliar, hay que mejorar, hay que tener cupo trans. ¿Esto se va a tratar? ¿Ustedes impulsan un proyecto para las sesiones ordinarias? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, por supuesto, nosotros ya veníamos trabajando desde el año pasado. Ya se había presentado el proyecto el año pasado. Lo dejamos en un impasse para hacerles algunas correcciones, para tratarlo con quienes tienen que ver con esto. Y ya está en marcha todo ese cambio de todas las modificaciones que eran necesarias realizar como para que esto pueda ir a comisión y se ha tratado. Bien. Concretamente, ¿cuáles son las dos o tres modificaciones más importantes? No, eran mínimas, o sea, en cuanto a letras, en cuanto a mencionar la ley. Eran de forma, digamos, y no del fondo. Exactamente, eran de forma, porque lo que en realidad se pretende es que se tenga un cupo laboral y se respete ese cupo. ¿Cuatro por ciento o menos? No, menos. Menos. Que se respete ese cupo. Eso es lo que más pedimos nosotros. O sea, que se tengan en cuenta los derechos que ya se han adquirido, que se han ganado. Bueno, se ha conocido en estos días fundamentalmente la pelea entre el gobernador de Chubut y el presidente Milay. ¿Cuál es la postura que se tiene desde el Consejo Deliberante? No sé desde el Consejo, pero desde mi postura personal, considero que hoy en día, quizás, así como el gobernador de Chubut, mucha gente se sentirá, quizás, decepcionada con algunas medidas que ha tomado el gobierno nacional, de las cuales no se está de acuerdo, porque afectan mucho a la población y afectan a la población más vulnerable. Y no se puede ir contra los derechos. No se puede ir contra el bienestar de la sociedad. No se puede quitar lo que le corresponde a las provincias. Y seguimos hablando de derechos, porque siempre he sido una persona que ha defendido los derechos y seguimos hablando de que son derechos que costó mucho poder adquirir. Entonces, hoy en día, no podemos hacer eso y no podemos volver años, décadas hacia atrás. ¿El Consejo Deliberante va a debatir algún proyecto en torno a esto? Digo, Cutralcó se expidió, Plaza Buingol se va a expedir, ¿hay algún proyecto? Nosotros ya nos habíamos expedido anteriormente sobre que no vamos a permitir que nos toquen a Neuquén. Claro.